de Rivero siendo parte del kirchnerismo. A ver, si me dejás, lo voy a analizar. Primero voy a hacer un análisis político general. Esto muestra que hay una serie de políticos que están siempre dispuestos a permanecer en la política, aun cuando parezca que su proyecto, o los proyectos de los que formaron parte, están caducos. Cuando eso se evidencia, cuando la caducidad de los proyectos de los que formaron parte empiezan a caer, estos referentes políticos buscan a dónde ubicarse. Bueno, en ese contexto me parece que hay que ubicar la postura de Rivero. Pero también hay que decir que me llama mucho la atención los sustos que están muchos kirchneristas en Río Ceballos por esta decisión, y muchos peronistas también por esa decisión de Rivero. ¿Por qué? Porque parecía ser que no han entendido cuál es la lógica de construcción política que lleva adelante Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández dice es con todos, dice es con todos, y no se refiere en concreto a Rivero, que alguien podría decir que no es nadie, porque de hecho en la política local, en la política departamental, en la política provincial, Rivero no es nadie por sí mismo. Realmente no es nadie, es apenas un presidente gris de un consejo deliberante gris que tuvo uno de los periodos más tristes de la historia de Río Ceballos con él como presidente. Rivero, en concreto, no es nadie políticamente, pero en el contexto del proyecto político de Alberto Fernández, que necesita sumar a la mayor cantidad de referencias políticas, pero también a la mayor cantidad de votantes, e inclusive a la mayor cantidad de nadie que haya dando vueltas para ganar la elección y para pensar en un país diferente, la verdad es que no hace ningún ruido que hoy Rivero se defina como un radical K, o como un radical cercano a Alberto Fernández. Eso, a la hora de analizar políticamente, me llama mucho la atención que se sorprendan algunos. Además, también hay que decirlo, en la foto, hay una foto que está dando vueltas donde se lo ve a Rivero con alguien que la verdad que no conozco, que es un chico que debe ser amigo de Rivero, pero además se lo ve con César González, que es una persona que se ha dedicado a la política desde que llegó a vivir a Río Ceballos, allá por comienzos de la década que está terminando ahora, que se definió en su momento como peronista, después como kirchnerista, después cuando se conoció que había tenido un pasado privado de su libertad por un problema legal que tuvo, dijo que en realidad eso lo alejó del peronismo y lo ubicó en un lugar medio de outsider dentro de la política, y después se convirtió en algo así como en la fuerza de choque que tenía Rivero en el Consejo del Liberante cuando había algún tema complejo para discutir, Rivero lo llevaba a César Rodríguez, que iba con un par de chicos que eran amigos suyos, y medio que hacían como una cosa medio entre patotéril y desubicada de un accionario medio raro en el Consejo del Liberante, pero al igual que Rivero, César Rodríguez, tampoco es nadie políticamente, no es nadie políticamente ni en el radicalismo, ni en el peronismo, ni en el kirchnerismo, o sea que lo que hay que entender es que cuando se habla de todos en el proyecto de Alberto Fernández, es todo, es todo, inclusive los nadie se anden dando vueltas, nadie como Rivero, nadie como César Rodríguez, pero te invito a que hagamos un ensayo juntos, hagamos de cuenta que vos sos el periodista y yo soy Alberto Fernández, si no me preguntas, pregúntame qué pienso de la foto que se sacó Alberto Fernández, o que me saqué yo, de Alberto Fernández, con los referentes del radicalismo, vale, pregúntame. Bueno, ¿qué opinión tiene usted sobre las fotos que se sacó con figuras que son de otro quizás partido político recientemente, Alberto? Bueno, mire, nosotros estamos tratando de construir una Argentina que nos incluya a todos, la verdad es que un grupo de referentes que me dijeron que eran referentes políticos, yo personalmente no los conozco, pero sé que están en el niño dentro del radicalismo, pidieron sacarse una foto conmigo, y la verdad es que yo no tengo ningún problema de tomar una decisión así. Hágame otra pregunta, por favor. Pregúntame si lo conozco a Rivero. Claro, a ver, ¿y usted lo conoce a figuras de aquí, de Río Ceballos, como por ejemplo a Rivero, ¿lo conoce? No, no lo conozco, pero sé que es un afiliado radical y para nosotros es muy importante contar con aquellos afiliados radicales que quieran pensar en una Argentina diferente hacia adelante. Así que tanto él como quien sea son bienvenidos a formar parte de este proyecto. Ahora pregúntame, Tommy, si para mí es importante que Rivero sepa que Rivero forme parte de mi gobierno. ¿Usted cree que aquí en Río Ceballos este candidato, esta figura que aparece como Rivero en la UCR, puede servirle para hacer gobierno aquí en Río Ceballos? Mire, ahora Rivero la verdad es que va a tener que mostrar cuál es su nivel de compromiso con este proyecto. Si él está pensando en apoyarse frente de todos, que incluye a todos, además de la foto que nos hemos sacado, habrá que ver cómo actúa Rivero cuando llegue al Consejo Deliberante. Si realmente su postura política vamos a dar una foto, seguramente votará en consonancia con la administración de Baldassi todos los proyectos que lleguen al Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Y discúlpeme, pero me tengo que ir a hablar con otro periodista. Muy bien, muy bien, perfecto. Ahí está, muy bien, excelente, excelente. Se entiende, se entiende, se entiende perfectamente. A Alberto Fernández no le van a decir que no a nadie. A nadie. Y no tiene idea de quién es Rivero. Y no le importa quién es Rivero, ni le importa quién es César Rodríguez, César González. La verdad que yo me olvido que no me acuerdo el apellido. No le importa. ¿Por qué? Porque lo que le importa es una cosa que va mucho más allá de ellos. Y después, si Rivero tiene la decisión política de arrimarse un proyecto político diferente, bueno, capaz que sea porque él le ha ido. Capaz que sea porque se dio cuenta de que fue parte de un proyecto que fue desastroso para Río Ceballos. Capaz que todo lo que no leyó antes de ser concejal estos cuatro años que hizo que su presidencia en el Consejo de Lederantes fuera desastrosa y su gestión como concejal fuera desastrosa, capaz que lo pudo leer en estos tiempos y se dio cuenta de que el país que él representó junto con otras personas en este tiempo es un país que nos llevó a esta situación y que tiene que dar un giro en su vida política y alinearse en otro lugar. Y si eso es cierto, si eso pasó, si Rivero le dio un libro, si Rivero se dio cuenta, bienvenido sea. Y me parece que lo mismo dice Alberto Fernández y lo mismo dice cualquier persona que esté cerca del proyecto de todos que encabeza Alberto Fernández con Cristina Carlos. Excelente, Dante. Excelente el análisis porque también eso, ¿no? Hace pensar de que uno puede estar de un lado o del otro pero a la hora de construir me parece que eso, ¿no? El Frente de Todos hace justamente referencia a eso, a mucho, a ampliar horizontes justamente y a ampliar opiniones también, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, vamos... Acá pasa una oyente de la radio y dice que nos escucha siempre. Ah, muy bien. ¿Cómo es su nombre? A ver, pregúntele. Ay, para, para que le pregunte. Vamos, espere, ahora estamos en la radio de Río. Vamos a detener acá la grabación. Estamos en la radio de Río Sebal. ¿Cómo te llamas vos? Candelaria. Candelaria. ¿Escuchas la radio de Río Sebal o escuchas la radio de Río Sebal o dos? Las dos. ¿Las dos? A la mañana la radio de la universidad y en casa agarro la de Río Sebal, la curva. ¿Cómo te llamas? Candelaria. ¿Cómo es la curva? No, la curva es la de acá, de tal si puedes. Ah, no, perdón. No, 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 no.